qué onda mi gente de youtube como están yo soy Red Valdivia y vamos a darle con un nuevo vídeo mi gente qué onda mi gente pues el día de hoy vamos a hacer una limpieza al carburador aquí está el compito jorge llamas que me va a apoyar para hacer el lavado del carburador ya que hace días cuando andaba en carretera la moto me falló en el hecho de que al ir una cierta velocidad ya no quiso avanzar más y bajar cambios para agarrar más fuerza y no pues perdió perdió fuerza perdió fuerza y aquí les voy a mostrar el vídeo de lo que pasó y y y y se quita un chicote de la parte de arriba un chicote del acelerador lleva dos o nada más uno lleva dos uno de laborador y otro de acelerador se tiene que quitar y se utiliza una llave una llave medido a 10 y también se aflojan las abrazaderas y ese es con desarmador de cruz ya salió uno que es el chicote del acelerador pues soltando las abrazaderas a la mitad listo hay que cerrar la llave para que no vayan a tirar gasolina se retira la manguerita de gasolina la que administra la que lleva gasolina carburador está algo sucio posiblemente por eso me falló así es que se lavar su limpieza mira wey como está este pedro por eso va a tener problemas y imagínate lleva un año la moto si bueno mejor te lo dejaron no dejaron bien en el ceci raza otra cosa que nos vamos dando cuenta que no quedó bien aquí está el desarmador plano va a destapar oye es un vato adaptado no viste en el whatsapp que es un vato adaptado de 2.50 con power ya es de esa madre es como este más inyección de gasolina y combustible y aire no si te va a dar un putero eh te va a echar a otro poseo mal eh ya lo madrearon no si ahora te va a hacer conseguirlo esa madre debe ir aquí eh ya no va a dar la forma ya no ajá pues ahí a ver que le hacemos para si lo venderán sabe como es la verdad no está tan sucia no está tan sucia hay que ver abajo hay que ver si la toquera vamos a checar si no pues a ver que show que ocupas quitarle el flotador ¿qué les pasó güey? si güey machi y le imagínate la moto así un rato jalando 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 pero pues llega un momento en el que pues ya cobra factura todo el rollo si pues dices cuánto tiempo le metieron mano al carburador un año yo creo ocho meses se ve limpio ahí todo el show ¿no? o tiene suciedad un poquito no mucho se ve limpio ahora va el carboclin va para afuera le caerle su meneada el flotador no se le quitó porque el perrito que que lleva ahí no se pudo sacar y para evitar algún daño pues mejor así se le se le va a dar su respectiva y ahorita que le da si sale algo si es algo de suciedad pues ya era hora ya tengo un año con la motocicleta así es que ya le hacía falta una limpieza miren ahí va saliendo suciedad se ve que sale así como amarillito agua de riñón limpiada va el ensamble otra vez pero el detalle va a ser el embolo el empaque del embolo porque lo pusieron mal desde hace tiempo que lo metieron mano en el carburador ahí en el ccit y ahorita pues a ver que se le puede hacer mientras pues lo voy a pedir a ver cuánto tiempo deben llegar no se pone igual no me deja siliconazo no no con la misma apretada unas opciones de mexicanal ahí se ve medio mordido si es que está mordido la forma no me deja ponerlo así si la quiero acomodar me va a sacar de acá lo voy a sacar de acá así es lo voy a dejar así ya que lo comprueban y hace como otra vez 8 por 8 así mero bueno empujamos ahí con el desarmador no 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 si estaban así de la bola pero de lo que se ya me traen estaban hasta así de eso si lo pusieron mal porque me da cuenta que ahí entra un piquito así lo voy a hacer esa se llama la tapa tapa del embolo tapa del embolo embolo bien apretadito de donde ir pues hay que buscar la pieza a ver que rollo esos dos son del el filtro el filtro ajá un 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 Y ahorita pues hay que apretar Estas abrazaderas y conectar la manguerita Que es de, que alimenta De combustible al carburador Mi gente Pues mi gente pues Se descargó la moto, no supimos por qué La batería, ya le hace falta cambiarla Y a la primerita Prendió raza, sin broncas De nada, señal de que El Copa Jorge Yamas es buen mecánico Pues prácticamente no se le movió nada Lo que viene siendo Las pedazas de oxígeno y aire que están por fuera Y ahí quedó Chido Bueno mi gente pues Después de que hicimos todo ese video La moto me volvió a fallar Y como pueden notar ustedes Pues ahí se le ve silicón Que con eso Ya no hizo la falla Pues al ir a una cierta velocidad La moto perdió fuerza Y ya no, ya no podía Avanzar más Lo que tenía que hacer era pararme Esperarme un rato Volver a prender Volví a jalar normal Pero unos kilómetros más adelante Volví a hacer la misma falla Y pues como les duro a repetir Le puse silicón Todo lo que vienes En toda la parte Ahí de la junta De la tapa Del émbolo Para no decirlo mal Y con eso ya no me falló Salí otra vez a carretera Ya no me falló Así lo voy a tener En lo que Consigo la pieza Hoy es sábado Sábado Y a partir de lunes Vamos a ponernos El compito a Jorge Llamas y yo A buscar la pieza Para tratar de solucionar Ese problema Bueno pues espero Este video les sirva A alguno de ustedes Si alguien le presenta Su motocicleta En una falla similar Pues aquí está Conforme a mi experiencia Y pues les pueda servir A ustedes En algo mi gente Bueno mi gente Pues me despido Espero les haya gustado Este video Si lo fue así Les agradecería mucho Que me apoyen con un like Y se suscriban No se olviden Seguirme en mi cuenta De Facebook E Instagram Como Reyes Valdivia Y pues si alguno de ustedes Le pasó una situación similar Encontró un émbolo Que le queda al carburador De esta motocicleta Les agradecería mucho Que me hicieran saber Para yo conseguirlo Sin más Me despido Desde Tepic Les mando saludos Se cuidan Se bañan Y nos vemos En un próximo video Mi gente ¡Suscríbete!